Primera Brigada, estoy muy feliz por venir y regresar otra vez aquí en Portugal y muy feliz por estar en este gran club. De verdad que estaba muy feliz, no quería ni pensar más. Cuando me dijeron estaba pensando solo acabar y venir aquí y jugar. Y bueno, estoy esperando que pueda ayudar mucho al club y espero que vamos cada día y cada partidos con muchas victorias. Después de tantos partidos y dos años que me has dicho seguro que me puedo dar mucho más que antes y seguro que esto me ayuda a ser mejor cada día y bueno, después de mucho tiempo cada día se aprende y voy a conseguir y darme todo a demostrar lo que puedo. Cuando se ve de 17 goles en cuatro partidos, si no me equivoco, es una manera espectacular y bueno, por mí no me molesta. Si podemos seguir así, perfecto. Ya llevo mucho tiempo sin jugar Europa League, la última vez cuando jugué a Beren, cuando estaba en Estal de Belgrado y tengo muchas ganas ya empezar otra vez con Europa League y espero que llegamos más lejos que podemos. Mi objetivo es primero como equipo llegar más lejos donde podemos y bueno, y darme todo de mí mismo para jugar lo mejor que puedo y luego como juntos, como equipo, como club, yo solo como jugador que tenemos al final una buena temporada. Un grande abrazo para todos, me voy a darlo todo, que estemos todos felices al final. ¡Vamos!